Corazón, corazón Corazón, no me quieras matar, corazón Es inútil dejar de quererte Yo no puedo vivir sin tu amor No me digas que voy a perderte No me quieras matar, corazón Yo que diera por no recordarte Yo que diera por ser de ti Pero el día que te diga te quiero Me di mi cariño y lo supe de ti Corazón, corazón Corazón, no me quieras matar, corazón Si has pensado dejar mi cariño Recuerda el camino donde te encontré Si has pensado cambiar tu destino Recuerda un poquito quien te hizo mujer Después de sentir tu pasado Corazón, me miro de frente y me dices Adiós Te diré con el alma y la mano No puedes quedarte porque yo me voy Corazón, corazón Corazón, corazón No me quieras matar, corazón Aquellos tiempos lejanos en la cual estamos tú y yo Lo recuerdo poco a poco Si después de sentir tu pasado Me miras de frente y me dices Adiós Te diré con el alma y la mano Que te desgraciens Porque yo me voy Corazón, corazón Corazón, no me quieras matar, corazón